Vamos a estudiar las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Para ello vamos a realizar un plano cartesiano. Como podrás darte cuenta, en dicho plano cartesiano hemos representado un punto que se encuentra en el segundo cuadrante. Las coordenadas de dicho punto para el eje de las axisas es igual a menos 3 raíz de 3 y para el eje de las ordenadas va a ser igual a 3. Desde el origen hasta dicho punto vamos a trazar un segmento de recta que voy a identificar con la letra R. Desde el eje X positivo hasta dicho segmento de recta se forma un ángulo y ese ángulo lo voy a identificar con una letra del alfabeto griego, la letra alfa. Podrás darte cuenta entonces que ese ángulo alfa es mayor de 90 grados. Partiendo de la representación gráfica de este punto y de este segmento de recta que no conocemos su distancia, podemos definir las 6 funciones trigonométricas. Podemos decir que el seno del ángulo alfa va a ser igual a la razón entre la ordenada que es 3 y la distancia al origen que en este caso es la letra R. El coseno del ángulo alfa se define como la razón entre la axisa que es menos 3 raíz de 3 y la distancia al origen que es la letra R. Y la tangente del ángulo alfa se define como la razón entre la ordenada que es 3 y la axisa que es menos 3 raíz de 3. Con la función trigonométrica tangente puedo determinar el ángulo alfa. Vamos a trasladar al otro lado de la igualdad la tangente como tangente menos 1. Y haciendo uso de la calculadora puedo decir que el ángulo alfa es igual a menos 30. Pero acá ha ocurrido una confusión porque en un principio mencioné que este ángulo alfa era mayor de 90 grados. Y a simple vista sí, ese ángulo es mayor de 90 grados. Por otra parte, un ángulo que está medido en sentido contrario a las agujas del reloj es un ángulo positivo. Mientras que un ángulo que está medido en sentido a las agujas del reloj es un ángulo negativo. Entonces, la calculadora solo da ángulos en el primer cuadrante. ¿Qué significa que el signo sea negativo? Que ese ángulo está medido en sentido a las agujas del reloj. Entonces, nos ha dado esta porción del plano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A 180 grados, ya que desde el eje X positivo al eje X negativo, hay un ángulo de 180 grados. A 180 grados le vamos a restar este pedacito que tiene un valor de 30 grados. Entonces, decimos que el ángulo alfa va a ser igual a 180 menos 30. Si a esos 180 le restamos estos 30, nos va a quedar el valor del ángulo alfa. Entonces, podemos decir que el ángulo alfa es igual a 150 grados. Teniendo este ángulo, entonces, podemos hallar la distancia al origen. Haciendo uso de la función seno o haciendo uso de la función coseno. Vamos a hacer uso de la función seno. Pero debemos despejar la letra R. La letra R que se encuentra en el segundo miembro, la voy a trasladar al primer miembro. Y el seno del ángulo que se encuentra en el primer miembro, la voy a trasladar al segundo miembro. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Una vez despejada la letra R, voy a sustituir el ángulo alfa, que es de 150. Decimos entonces que la distancia al origen va a ser igual a 3 dividido entre el seno de 150. Haciendo uso de la calculadora, podemos decir que la distancia al origen es igual a 6 unidades. Es decir, que esta letra R la podemos sustituir por un 6 y esta letra R la podemos sustituir por un 6. Entonces, el seno del ángulo alfa quedaría igual a 3 dividido entre 6. Y el coseno del ángulo alfa sería igual a menos 3 raíz de 3 dividido entre 6. Vamos a hallar entonces las otras tres funciones trigonométricas que son la cosecante, la secante y la cotangente. La cosecante del ángulo alfa se define como la razón entre la distancia al origen y la ordenada. La distancia al origen es 6 y la ordenada es igual a 3. La secante del ángulo alfa se define como la razón entre la distancia al origen que es 6 y la excisa que es menos 3 raíz de 3. Y la cotangente del ángulo alfa se define como la razón entre la excisa que es menos 3 raíz de 3 y la ordenada que es igual a 3. Entonces, hemos definido las 6 funciones trigonométricas de un ángulo de 150 grados. En conclusión, podemos darnos cuenta que un ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante, las funciones trigonométricas seno y cosecante tienen signo positivo, mientras que las funciones coseno, secante, tangente y cotangente van a tener signo negativo. Espero que este video sea de gran ayuda para tu estudio de trigonometría y nos vemos en una próxima oportunidad.